Cuando yo suelto una copla, otras salgan y vuelvo a afuera. Cuando llego a las madreras, se toman unas por otras. Pero a mí mi cojo, mi mi corte, no las quiero atacar. Que salgan a retosar y unas por otras se alcancen. Para eso las otras nacen, para ser libres y borrachas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!